Hey muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo el primer equipo que pues en esta ocasión es un equipo baratillo Bueno, barato entre comillas porque pues no es del todo tan tan barato Pero tampoco está tan caro, yo creo, a mi parecer no está tan caro Vale 40 mil monedas en Play y en Xbox según vale 50 mil Así que pues más o menos hay un promedio Y pues vamos a empezar ya de una con el portero Es un equipo de la Premier como habrán visto en la miniatura Por 40 mil monedas en Play, como les digo Que pues vamos a empezar aquí con Pope que pues es un porterazo la verdad Mide casi 2 metros, los porteros también ahorita al principio del juego La verdad es que se nota que están chetadísimos Y pues luego también ya si están muy altos como este Pope Luego también para la hora de los tiros de esquina pues sale muy bien Es muy completo y además está bastante barato No creo que, creo que cuesta menos de 2 mil monedas La verdad es que yo creo que es una muy buena opción para porteros de la Premier Y pues luego aquí en el lateral derecho que pues también es muy barato Como les digo es una plantilla baratilla Y pues es este James que no tiene mucho ritmo Pero pues la verdad es que a mi me ha parecido muy bueno Cumple muy bien, tiene como que un tipo de cuerpo que hace que se vea muy fuerte en el campo Tiene buen físico, buena defensa para tener 81 de media Corre 80 que la verdad en este FIFA no es sentido como que el ritmo sea tan importante Luego también pues con este James por ejemplo He alcanzado pues a extremos muy rápidos No van a tener ningún problema para defender con este James Y pues la verdad es que defiende bien También como les digo con el cuerpo roba muchos balones Y pues luego vamos a pasar aquí con el otro Con el primer central Es bastante barato Cuesta también como 1500 monedas Este no me ha terminado de convencer del todo Que pues si es muy alto Tiene en mido un 87 Tiene medio en ataque y elevado en defensa Buenos work rates También pues tiene buen ritmo 75 para hacer defensa no está tan mal 80 de defensa y 80 de físico La verdad es que este si no me terminó de convencer del todo Yo creo que sería uno de los primeros cambios que haría en la plantilla Porque no me ha terminado de gustar del todo Me ha gustado más el otro central Que pues ahorita vamos a ver Este también son La verdad es que no lo noté que robara muchos balones No lo noté mucho en el juego Tampoco pues defendiendo del todo bien Pero pues la verdad cumple también Es muy alto, muy fuerte Tiene buena defensa 80 prácticamente toda la defensa arriba de 80 Tiene buen ritmo También como les digo pues cumple Y pues luego vamos a pasar al otro central A su compañero Que también es su compañero de equipo Que pues es Romero Argentino del Tottenham Que pues es esta carta de 82 de media Que creo que ahorita está un poquito caro Pero la verdad es que este central me está pareciendo buenísimo Es de los primeros que empecé a utilizar Como pueden ver ya he jugado con él 14 partidos Y la verdad es que este si me está gustando muchísimo Me está pareciendo muy bueno Defiende muy bien Como que he sentido que en este FIFA la defensa Los que tienen buena defensa Se nota que si roban muchos balones Interceptan mucho Luego también tiene muy buen físico 82 de fuerza 89 de agresividad Tiene muy buen salto Es rápido Tiene 76 de ritmo Con 80 de aceleración 73 de sprint Y pues la verdad es que como les digo Este si me está pareciendo buenísimo Yo creo que es una de las mejores opciones Ahí baratillas Para poner en la Premier Creo que ahorita ya está por menos de De 5 mil monedas Como unas 4 mil Esa defensa se nota Cuando las defensas tienen Defensa de calidad Pues se nota Y pues este Romero Me ha parecido buenísimo Luego pues vamos a pasar Al lateral izquierdo Que está otro Que también es del Tottenham Que es Reguilón Que también me está pareciendo Muy bueno Como les digo Cuando se nota que Se nota que los jugadores Con buena defensa Se nota que defienden mejor Y además este Reguilón Si es bastante más rápido Que James Se nota también También como les digo Con James Me está pareciendo buenísimo Defendiendo Como que se nota ahí Que tienen buena defensa En el juego También se ve Pues muchísimo más fuerte Como que se ve gordo Y que si aguanta Bastante bien los choques Pero aquí Habiendo las estadísticas Pues no tiene muy buena fuerza La resistencia Pues tampoco está del todo buena Para ser lateral Pero como les digo Cumple Es bastante barato También Creo que vale como Dos mil monedas Creo que también Es de las mejores opciones Ahorita Para poner de laterales Izquierdos de la Premier Es bastante barato Todos me estaban Pareciendo buenísimos Se los recomiendo Al cien por cien Esa defensa Y pues luego Vamos a pasar aquí Al medio campo Donde tenemos Por este lado A Kovacic Con 83 de media Que pues este también Me salió en los sobres Del video de los FIFA Points Y pues como pueden ver Aquí este Kovacic He jugado ya con él Siete partidos Como les digo Tiene 4 y 4 Alto en ataque Y defensa Mide 1,76 No está tan alto Pero pues como les digo Con los jugadores En este FIFA El ritmo como que se nota Que no importa tanto Todos se notan muy lentos Y pues es muy completo Defiende también medianamente bien Allí tiene muy buenas intercepciones 74 Lo que más disfrutas Con este Kovacic Es el pase Y el regate También se nota En este FIFA Cuando regatean muy bien Los jugadores Que son más troncos Si se nota todavía Si se notan todavía Un poquito más lentos Que los otros normales Como pues este Kovacic Que pues tal vez También tal vez Por el tema del regate La agilidad que tiene Muy buena Y todo esto Las estadísticas de regate Que las tiene muy altas Como que se nota todavía Un poquito más rápido De 70 de ritmo El tiro pues deja Un poquito que desear En la definición Tiene buena potencia de tiro Unos long shots aceptables Y pues defensa Y físico También pues Un poquito mal a la fuerza Pero como les digo Si tiene muy buenas intercepciones Y las entradas Se nota para robar balones Y todo eso Viene muy bien Y pues luego Por el otro lado Tenemos otro del Chelsea Que pues el medio campo Es full Chelsea Y pues aquí El que lo acompaña Es Saúl Que pues también Estaba buscando Algún mediocampista Barato para poner ahí Y pues la verdad Me encontré este Saúl Que también creo Que ya están Por menos de 2 mil monedas O por menos de 3 mil Seguramente Y pues como pueden ver En tres partidos Me hizo un gol Un gol de tiro de esquina Tiene todas las estadísticas Muy completas Tiene todo arriba De 78 menos el ritmo Que tiene 71 Todo arriba de 78 O bueno 78 y 79 Y pues la verdad Que este Saúl También me ha parecido Muy cumplidor Como igual que Kovacic Cumple bastante bien También te defiende Bastante bien Para hacer Una carta de 82 de media Tiene buen físico También En el campo Se ve que si Es un poco fuerte También tiene mejor resistencia En el regate Si es donde les digo Que tal vez Se nota un poquito Más lento Que Kovacic Pues algún que otro Pase complicado Que se quieran inventar Este Saúl Se los va a dar Muy buenos Y pues también Como vieron ahí En los clips Les puede llegar A marcar goles De tiros de esquina Así que pues este Saúl Es muy bueno Muy completo Me ha parecido Muy bueno Una muy buena carta Para valer 2000 monedas Y pues bueno Luego pasamos al MCO Y pues luego pasamos De aquí con Mount Que pues también Este es un muy muy barato 2400 monedas Me costó a mí Igual y ya está Está más barato Tiene alto y alto De work rates Tiene 3 de skills Que por eso sería Un poquito lo malo Este Mount Me ha sorprendido muchísimo Yo no esperaba Pues un jugador De esta calidad Como este Mount La verdad es que Si a ustedes no les importan Las skills Yo creo que es uno De los mejores MCOs Baratillos Que pueden poner Allí en la Premier Porque pues tiene 74 de ritmo No está mal Para ser MCO No ocupan muchísimo Más ritmo Luego el tiro Me metió por ahí Un long shot También tiene buena definición Creo que también Al ser portada del FIFA Se nota que lo han chetado Un poquillo Porque si De verdad que el tiro Hasta yo les diría Que lo noté un poco mejor Como si tuviera unos 82, 83 de tiro Así que pues en eso No van a tener ningún problema Luego el pase Y en el regate También es muy bueno Como les digo Con lo del regate Se nota un poquito más rápido Yo creo que por la agilidad Que tiene Regatea muy bien Lleva el balón Muy bien pegado al pie Luego también los pases Los mete muy bien También los tiros de esquina Pues los cobraba él Y pues me dio una asistencia Ahí a Saúl de tiro de esquina Si les gusta centrar Los tiros de esquina Yo creo que este mount Les puede venir muy bien Yo sí se lo recomendaría Para MCO de la Premier Por menos de 2000 monedas De 3000 monedas Que haga de andar Costando ahorita Si no les importan Las skills Si quieren skills Pues obviamente no creo Que les vaya a terminar De gustar este mount Y pues luego vamos a pasar aquí Al extremo derecho Donde pasamos aquí Con ya uno de los mascarillos Los que se llevan Más presupuesto del equipo Pero pues aquí les dejo A este Rafinha Que pues este Si me ha decepcionado Un poco Como les digo No se notan tan rápido Los jugadores en este FIFA No lo he notado En algunas ocasiones Pues sí se notaba Que dejaba atrás Muy fácilmente a los rivales Pero tampoco es Como que algo Muy diferenciador Tal vez solo en cierta Que otra En alguna que otra jugada Y pues bueno Tiene 4 de skills 4 de pierna mala Tiene alto y alto De work grades Algo que me acabo De fijar ahora Es que es zurdo Yo siempre le estaba pegando Con la derecha Ya les iba a decir Que su tiro es malísimo Pero pues lo estaba pegando Con su pierna mala Tal vez era por eso Por lo que no me metí a goles Pues como pueden ver Sus números Tiene 91 de ritmo 76 de tiro 76 de pase 84 de regate 72 de físico Que pues como les digo Es muy bueno corriendo Luego en el regate Pues también es de lo que más destaco Obviamente El pase pues no está tan mal Y en el tiro Como les digo Yo creo que Me fallaba muchísimo Por el tema De que yo le pegaba Con su pierna derecha Con la pierna mala Pero en general Este Rafinha pues cumple Muy rápido Regatea bien Y pues con el tiro Yo creo que con la izquierda Les puede llegar a meter Algunos goles Y pues luego En el extremo izquierdo Tenemos a otro más Del Chelsea Como no Este Pulisic De 82 de media 89 de ritmo 86 de regate Tiene 4 de skills 4 de pierna mala Este sí me ha metido Más goles Y me ha dado más asistencias 4 más goles Y 4 asistencias En 9 partidos Y pues como pueden ver Aquí las estadísticas Tiene peor tiro Que Rafinha Pero me ha metido más goles Yo creo que también Porque le pegaba Con su pierna buena Con la derecha Y pues no No está tan mal su tiro Sí le pega en ocasiones Muy muy feo Pero luego también Saca algunos tiros Pues bastante buenos Y pues obviamente Lo que más destaca Pulisic Es en el regate Y en el ritmo Es muy rápido Y pues regatea muy bien Eso sí Si les gustan los extremos Así regateadores Y muy rápidos Pulisic les va a encantar Y pues también El tiro Pues no tengan tanto miedo De tirar con él Les puede llegar a meter goles Aunque pues también Como les digo En este FIFA Es muy complicado Meter goles a los porteros Así que pues Igual le van a necesitar Alguno que otro tiro de más Y luego en el físico Pues sí es muy débil Como si te acerca A algún lateral Con buen físico Pues te vas a andar volando Y con la resistencia También noté Como que se cansaba Un poco Bastante Pero si buscan Un extremo Para correr Y regatear puramente Este Pulisic Yo creo que les va a encantar Y pues luego Vamos a pasar ya A la estrella del equipo Por así decirlo Que pues es este Gabriel Jesús Que en el video de este Que en los clips Que les dejo No les dejé ningún gol Solo les dejé una jugada De este Gabriel Jesús Pero es que en los tres partidos Que jugué Con todo el equipo completo No me hizo muchas cosas Este Gabriel Jesús Estaba jugando más Con Rafinha Y con Pulisic Y pues como pueden ver Tiene cuatro skills Tres de pierna mala Mide unos 75 Alto en ataque En nueve partidos Me hizo ocho goles Y me dio cuatro asistencias Que pues no están mal Esas estadísticas La verdad Es un delantero Que cumple Me ha parecido bueno No se nota del todo rápido Como les digo Lo noté un poco lento No es muy muy rápido Si quieren delanteros rápidos Pues Gabriel Jesús No creo que les vaya a terminar gustando El tiro pues la verdad Es que si es muy bueno Que cuesta 9000 monedas La verdad es que yo creo Que es una de las mejores opciones Para delanteros de la Premier Ahora mismo El pase pues no está tan mal Si en algunas ocasiones Daba unos pases muy malos Pero pues es delantero Los delanteros tampoco Suelen destacar por el pase Y pues luego en el regate También obviamente es muy bueno Tiene 91 de agilidad 87 de equilibrio 86 de reacciones 86 de control de balón 86 de regates Es muy bueno regateando Como les digo Si les gusta regatear Les va a encantar este Gabriel Jesús También tiene las 4 de skills Y pues este sería el equipo Por 40 mil monedas de la Premier Ustedes déjenme en los comentarios Que cambiarían Jugadores no les convencen Si se la van a hacer Si no se la van a hacer Si les parece muy mala Déjenme en los comentarios Que les parece esta plantilla Y pues bueno Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Déjenme ustedes en los comentarios Si quieren que les suba Más plantillas baratillas De algún híbrido Alguna review que quieran que suba De algunos jugadores Que tenga también por aquí O de algunos jugadores Que ustedes quieran Déjenme en los comentarios Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!